¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedore y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, estamos aquí un día más con Marvel Future Fate y hoy os traigo la review de un personaje que me habíais pedido hace un tiempecillo, pero bueno, he tardado un poquito en farmear, porque tengo que farmear muchos personajes a la vez. Y hoy sí, hoy os traigo la review de este caballero. Soldado de invierno o Winter Soldier. Ya le tenemos preparado para desarrollarle a categoría 2. Y bueno, pues aquí le tenemos. Lo primero que tenemos que saber siempre es que es un personaje de velocidad. En este caso vemos aquí que es un superhéroe, cuando en las primeras películas siempre ha sido o tuvimos un problema de que era un villano, bueno, pues es un superhéroe varón de tipo velocidad, ¿vale? Respecto al equipo, como siempre, para conseguir subirle a Tier 2 tenemos que tener todo su equipo a más 20 que se puede conseguir farmeando con sus biometrías, restos dimensionales y kit de equipación. Sus biometrías son bastante fáciles de conseguir en tres misiones de historia y lo bueno es que, como es de los primeros, la reducción es a la mitad. Es decir, que para subirle a Tier 2 de manera natural nos va a pedir la mitad de todo, que luego lo veremos. Respecto a las habilidades, pues como veis, todas son de ataque físico. Todas son de aumento de daño de ataque físico, ¿vale? En la habilidad número 3 te da superarmadura, te aumentan las defensas. En la habilidad número 2, ataque físico. En la habilidad número 1, ataque físico. No tiene muchas pasivas en las habilidades, simplemente podríamos llamar pasiva la 3, aunque bueno, es una activa, porque tú la tienes que activar para que funcione y te da una superarmadura. A ver si es verdad que aguanta mejor el daño. Bueno, respecto a su pasiva de liderazgo, tiene un 30% aumento de ataque físico, que bueno, no está mal, pero hay otros personajes mejores, como por ejemplo Bestia, ¿vale? Que el aumento es bastante más grande. Respecto a conjunto de ISO, le he puesto Fuerza de Hulk Cabreado, que para el que no lo sepa, como siempre, es un aumento de todos los ataques. Uno de los mejores conjuntos de ISO. Fuerza de Hulk Cabreado, junto a Turbo, aumento y potencia de todos los ataques, ¿vale? Por eso se lo hemos metido y como obelisco le he metido uno de daño crítico, ya que hace daño crítico, porque los otros obeliscos que tengo, bueno, pues estoy intentando farmear un poquito y bueno, la verdad es que vacío un poco ahora, porque no tenía espacio en el inventario y bueno, pues le he metido uno que le dé un poquito de escudo de salud y luego le he metido lo de resiste telaraña, que bueno, pues a lo mejor me viene bien seguramente para Tierra de Sombras o incluso para Conquista de Alianza, cuando nos toque luchar contra algunos Spider-Man. Bueno, entonces, como tampoco va a ser un personaje que vaya a utilizar para los top, top de las cosas que voy a decir normalmente de manera diaria, jefes mundiales, Tierra de Sombras, pisos altos, bueno, pues creo que puede ser de utilidad, así que me he quedado con él, aunque no es de los mejores. Así que bueno, pues como siempre, vamos a empezar a probar diferentes misiones para ver qué tal funciona Soldado de Invierno o Winter Soldier en Tier 1 y en Tier 2. Vamos allá. Bueno, pues aquí le tenemos misión diaria, el solito en Tier 1, le hemos dejado en automático, ¿veis? Se ha activado la vida número 3 que le da superarmadura y a ver si las habilidades tienen bastante daño. La verdad es que yo creo que ahora mismo es un personaje bastante normal, de hecho está por debajo de la media, yo le situaría bastante por debajo, como veis está tardando una barbaridad, tampoco es que tenga un daño muy impresionante, es verdad que no tiene ventaja de clase contra combate, pero veis que está perdiendo una cantidad de vida bastante interesante y no tiene unas habilidades que tengan, pues eso, ese daño tan impresionante. El hecho de que lo haya subido o que lo vaya a subir es que me lo habéis pedido, porque ya que va a salir Infinity War, todo el mundo espera que salga un uniforme que mejora este personaje, no sé si una barbaridad, pero sí que mejora el personaje bastante. Bueno, tengo mi fe y mi confianza y sobre todo también, pues que es bueno para formar equipo, pues por ejemplo con Capitán América, que nos viene bien, aunque, bueno, no espero mucho de él y es cierto que no voy a hacer muchas misiones, como he dicho antes, diarias con él, porque no considero que tenga un personaje que tenga ese daño tan impresionante como para ir completando ciertas misiones, como he dicho, pisos de alto de Tierra de Sombras, conquista de alianza a personajes más duros o, bueno, simplemente matar a los jefes mundiales. Como veis, ha hecho 47 segundos, que es bastante. Vamos a probar a ponérselo un poquito más difícil y vamos a luchar contra Fénix, vamos a ver qué tal le va. Bueno, pues aquí estamos contra Fénix en secreto solapado, siempre me habéis dicho, y creo que tenéis razón, que ningún personaje en Tier 1 es capaz de matar a Fénix, vamos a ver qué es capaz de hacer este o por lo menos si aguanta algo. La verdad es que hemos tenido algunos personajes que sí en Tier 1 lo han logrado, pero yo dudo realmente que este vaya a ser capaz de hacer esto al igual que vaya a pasar a un jefe mundial o incluso aguante a un jefe mundial. Como veis, ya ha perdido la mitad de la vida y apenas le ha hecho nada a Fénix. No sé si luego conseguiremos que mejore un poquito, vamos a echarle una manilla para ver si es capaz de hacer alguna cosa más o un poquito más de daño, pero como veis, apenas le ha quitado vida y está prácticamente muerto. Es verdad que tiene superarmadura, que es, bueno, si nos hubieran aplicado quizás un escudo un pelín mejor, fijaros, ya va a morir, 400, 200, pum, hemos muerto, no le ha quitado nada, nada de vida. Espero que en el Tier 2 sea capaz de mejorar un pelín. Vamos a ver contra un jefe mundial a ver qué es capaz de hacer. Winter Soldier, vamos allá. Bueno, pues aquí estamos, jefe mundial. Hoy tocaba como misión especial Bruja Escarlata, ¿vale? Y, bueno, pues le he metido un equipo que me obligaba a meter. Le he metido a los dos personajes que menos equipado tiene, que menos equipados tenemos. En este caso he metido a Suri y a... y a Gata Infernal. Como veis, apenas le ha hecho daño y nos vamos a llevar una cantidad de leñazos que flipa. Ya ha perdido la mitad de la vida y no le ha quitado nada de vida. Y eso que tiene, ventaja de clase. Fíjate que está totalmente embobado. Vale, acaba de morir. Como veis, le ha quitado, bueno, 100.000 de vida. Que la verdad es que me lo esperaba. ¿Vale? Directamente lo que vamos a hacer es probarle a subirle a Tier 2 para ver si la mejora es un poquito mejor. Vamos a ver qué pasa en Tier 2. Bueno, pues Winter Soldier o Soldado de Invierno para subirle a Tier 2. Como os había dicho al principio del vídeo, los recursos necesarios para subirle de manera natural o de manera manual a Tier 2 es la mitad. En este caso nos van a pedir 75 biometrías en vez de 150. 150 piedras north de velocidad ya que es un personaje de velocidad. 400 antimateria de rango 1 y 500 piedras north del caos. La mitad de todo. ¿Vale? Y además, bueno, pues evidentemente nuestros 2 millones y medio de orete que nos vamos a llevar como siempre para poder subirle. Así que directamente vamos a subir otro personaje más a la colección. Ya tenemos otro más en Tier 2 para esta cuenta. Aquí está. El aumento de ataque físico va a ser de 11.500 a 14.600 más 3.069. Bueno, no está nada mal. El ataque de energía de 7.300 a 7.900 más 596. Esto tampoco nos importa mucho ya que su ataque no es de energía. La defensa física de 6.400 a 7.200 más 840 bastante poco la verdad. La defensa de energía de 5.500 a 6.200 más 6.682 vuelve a ser bastante poco. Y la vida va a subir de 18.000 a 19.800 más 1.850 que bueno, al ser un personaje de velocidad es normal. Y la pasiva de Tier 2 probabilidad de activación al atacar con una probabilidad del 45% se aplica a ti penetración de defensa durante un segundo 45% es decir, un ataque penetración de defensa aunque como hemos visto el daño tampoco va a ser una barbaridad esa penetración e ignora esquiva 100% durante un segundo. La verdad es que la pasiva no es muy buena. A ver, tiene ese beneficio de que penetra la defensa y encima ignora se esquiva o sea que va a hacer más daño pero bueno, tampoco es una mejora por ejemplo el daño base y el daño de habilidad aumenta con muchos personajes no. Así que de momento no me está convenciendo mucho la verdad Winter Soldier pero bueno, lo subimos de cara a Infinity War. Vamos a probar las misiones que habíamos hecho hasta ahora para ver cuál es la pequeña mejoría de Soldado de Invierno en Tier 2. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues aquí estamos misión diaria igual que antes él solito en este caso él está en Tier 2 ahora y vamos a ver si ahora bueno, pues es un pelín mejor la... bueno, tenemos una pequeña mejora de daño antes había perdido un poquito de vida bueno, antes hemos tardado 47 segundos ahora parece que estamos mejorando un pelín pero bueno, como veis tampoco es un personaje que vamos a esperar una velocidad de ataque una velocidad de pasarse las misiones muy rápida o sea que como digo no es un personaje que vaya a equipar en exceso lo bueno que tiene como he dicho es que va a hacer combinación con Capitán América probablemente cuando salga el uniforme si es que sale uniforme de Infinity War que espero que sí para que le mejoren un pelín y de Capitán América pues podremos crear una combinación de equipo un poquito más fuerte y un poquito más útil como veis bueno, sí que es verdad que le está matando un poquito mejor pero tampoco es que haya una mejoría excesiva ni, bueno, pues que haga un tiempo récord ni nada por el estilo antes habíamos tardado 47 segundos ahora, hombre, yo creo que lo habremos reducido no mucho de todas formas pero lo habremos reducido porque 47 segundos la verdad es que es una barbaridad 42 5 segundos menos de Tier 1 a Tier 2 que es bastante poco vamos a ver ahora si es capaz de quitarle aunque sea un poco más de la vida que le ha quitado antes a Fenix vamos a ver qué pasa bueno, pues aquí estamos Fenix, querida amiga ahora está Winter Soldier en Tier 2 capaz de intentar hacerte algo de daño vamos a ver si es verdad y es capaz de hacerte algo pero yo tengo mis dudas antes, como hemos visto no le habíamos quitado casi nada a ver si ahora es que fíjate además está fallando todos los ataques porque hemos activado la habilidad del escudo pero como veis tampoco es que haga un daño excesivo es verdad que bueno que lo va quitando pero fíjate que Fenix hasta ella sola que es la máquina por favor está esquivando los ataques y él bueno pues es verdad que quizás está aguantando un pelín más pero sigo dudando que se lo vaya a pasar y le dejo en automático porque quiero ver qué pasa en automático de hecho fijaros es la primera vez que me pasa que un personaje en Tier 2 no se pasa esto no hemos llegado ni en la mitad de la vida y no se lo ha quitado la verdad es que este personaje es bastante bajito vamos a ver si es capaz de quitarle un poquito más de 100.000 de vida a Bruja Escarlata vamos a ver bueno pues aquí estamos como hemos dicho Winter Soldier en Tier 2 con el mismo equipo con Suri y con Gata Infernal contra esta señora Bruja Escarlata vamos a ver si somos capaces de hacerle alguna cosita más en teoría bueno ponía que era fácil matarla aunque bueno yo sigo teniendo mis dudas de que sea tan fácil fijaros que ya ha perdido bueno ya le hemos quitado más de 100.000 de vida que le habíamos quitado antes vamos a ver si podemos echarnos el escudito bueno la super armadura y con la penetración que tiene pues a ver si podemos bajarle un pelín más es verdad que al hacer ataques físicos pues en teoría debería pegarle un poquito más pero como veis no lo está consiguiendo no está aguantando nada ya acaba de morir le ha quitado bueno 100.000 de vida más pero me esperaba bastante más vamos a hacer la review final como siempre de este personaje bueno pues Winter Soldier o Soldado de Invierno en categoría 2 yo sabía que este personaje después de haber leído pues la pasiva las habilidades y tal no iba a ser un personaje que destacara por su daño su aguante ni nada pero si que es verdad que me he quedado bastante decepcionado ya que veo que está falto tanto de daño como de aguante como de pasivas la verdad es que excepto la superarmadura que tiene la habilidad número 3 que además es una superarmadura bloquea un 30% más del daño pero no quiere decir que sea inmune si esa superarmadura fuera inmune bueno pues a lo mejor mejoraría bastante yo simplemente le he subido porque lo habéis pedido para ver que tal era y sobre todo le he subido también porque cuando salga Infinity War la verdad es que tendréis el vídeo que subimos hace poco que lo dejaré por aquí y veréis mi opinión cuando salga Infinity War creo que sacará un uniforme de Winter Soldier y el personaje mejorará bastante que además como he dicho previamente pues jugando junto al Capitán América que hará combinación de equipo bueno pues mejorará bastante y que si compramos esos uniformes pues tendremos un equipo un poco más fuerte y ya mezclaremos a nuestros otros equipos que ya teníamos fuertes previamente como por ejemplo son pues el El Aloki y Thor o Hulk con los otros Hulk aunque eso no es de los más fuertes pero Hulk con Doctor Strange por ejemplo así que bueno pues esta ha sido la review de Soldado en Invierno en Tier 2 que además bueno como habéis visto ese conjunto de Isos potenciaba su daño y sin embargo hemos visto bastante falto de daño es verdad que el Obelisco no es de los mejores pero bueno algo le va a apoyar y le he visto bastante flojo de daño la verdad respecto a los uniformes bueno pues tenemos dos uniformes vamos a verlos uno que es al usar la matriz sensorial invoca a Capitán América y potencia esta habilidad vale o sea que vamos a invocar a Capitán América y con la otra tiene probabilidad de obtener 100% inmune a todo el daño durante dos segundos al utilizar la habilidad de fuego a cubierto este uniforme mejora bastante al personaje además mola bastante y mejora al personaje pero claro estamos en lo mismo yo no me compraría este uniforme sabiendo que dentro de poco va a salir Infinity War y todavía no sé si vamos a tener una mejora o un uniforme y si va a salir una mejora en el próximo uniforme ya lo veremos y haremos una review cuando salga que sale dentro de muy 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 poquito así que bueno pues esta ha sido nuestra review de Soldado de Invierno Windy el Soldier del Tier 2 que si os ha gustado espero que lo apoyéis con un buen like me pongáis algún comentario sobre vuestra opinión sobre Infinity War Winter Soldier y lo que viene lo que queda por venir en este juego y en el universo de Marvel en general espero que os haya gustado el vídeo además por aquí por la pantalla vais a tener un botón donde vais a poder suscribiros al canal que como sabéis hace muchísima muchísima ilusión ha sido un placer estar con vosotros un día más compartís si os ha gustado nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!